Hola gente, muy buenas a todos y bienvenidos a todos los que estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, lo tengo que estar grabando en PC de lo primero porque este vídeo quería hacerlo desde hace mucho tiempo estamos aquí en una... no sé si va a ser sé o no depende del apoyo que tenga pues subiré más va a ser una bandera a 5 clases, por llamarla de alguna manera y bueno, pues... voy a explicarlo, ¿vale? o sea, a ver, me las tengo que dar las 4 primeras clases así, normal y ya pues la última la tengo que hacer en suicides no soy nada bueno a trickshot, ¿vale? o sea, quita coño o sea, no os penséis aquí yo ahora que soy un profesional trick shooter siquiera hace menos sienta me pago, o sea, pero es la última tengo más de una cosa, si me la pego suicides cuando el chasis de coña, hasta acá y es que soy así, ¿vale? o sea, no me pongo nunca en serio a practicar trickshot mientras comandos, yo sé es lo mismo, o sea, esto es que a veces le pongo a los postules de Plin 3 y le pongo la... la esta, ¿cómo se dice? ¡Hostia! voy a hacer bullying y no voy a acabar el vídeo, ¿vale? pero a la siguiente clase sí que paso me cago en la puta madre porque mira, hasta aquí todo bueno, me he quitado ya esta clase, ¿no? que se me está haciendo muy petardua si hubiera disparado ahí me la hubiera dado, hijo, eh y ahora está el niño del cocino llorando, tío me va a darle la boca, tío ¿sabéis lo que es? contase por la mañana a un crío llorando o... tirando una pelota de hierro o algo para ir raro, tío pero es que no yo es que no hay ningún mundo ¡quita! bueno, me vas a dar una droga, ¿no? me odio el café vamos a ver menos mal vamos a ver vamos a ver eeeeh... ¿ya? ¿ya? ¿no hace rápido? venga, vamos a ver el escudo no, estoy viendo un gol hoy ahora lo voy a hacer así con el escudo y el bambú un chope ah, que no, que broma el truco también deja el escudo pero sí, ya sé el bambú lo primero diga antes de que pase el olipo no, que escuchéis ¿verdad? y nada y nada 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 madre última colateral la última ya el suicide La suerte del pelo Pues la suerte del ojo, ¿verdad? La cosa es que me está picando, de verdad La suerte de la espalda Suerte de nariz ¡Oh, suerte de nariz! Y al cordón Venga Estoy todo fatal, ¿eh? Ay, bueno, tampoco soy una de otro mundo Ya, sope de pan, bim, bambón No me va a contar Que bueno Aquí se acaba el vídeo, espero que os haya gustado Like, favorito, suscribiros y adiós